Imagínate que me voy a comer donde Puchungo, el ceviche Puchungo. ¿Sí o no Puchungo? Es más barato. Pero Juan Manuel Vargas de frente dice, loco, es que es más barato. O sea, claro, pero cómo, o sea, me está diciendo, pero... Cuto, ¿qué? Miren la cara de Loco Vargas. Tiene una cara de jodido, pero no te imaginas, o sea, tiene unas ganas de soltarle pero toditas a cada uno de ustedes. No, me gusta cómo lo ha vestido. Porque la primera vez que lo veo así, güey. No, pero... Ahora estás saliendo más en televisión que cuando jugaba. Igual después de estar acá, por favor. Jugamos con Kembo, con el hermano de Cuto, el mayor. He jugado en el Nacional Arquero. Arquero, ¿ah? Más gente, más gente. ¿Cómo? Kembo, su hermano, es más gente que él. Y su representante está por ahí, Guachano. ¿Qué pasa? Él es el que... Pórtate, ¿qué pasa? Él es el que lo ha hecho cambiar toda esa idea. Yo jugué también en Yo Calidad. ¿Yo también? Sí, sí sé. No, y su representante es David Copperfield. Pero, ¿por qué tienes que decirle... Yo no me deja... ¿Por qué tienes...? Pido la disculpa al público, güey. Sí, no, no, es que me parece una cuna barbarie que diga que tu entrenador es David Copperfield. No, su representante. Su representante. Pero, a ver, ¿por qué dice que su representante es David Copperfield? ¿Por qué? ¿Por qué? Que cuente la historia cuando lo vinieron con el video de Sidio. Quiero que conozcan la historia de nuestro cuto Guadalupe. Adelante, Dave. Un minuto dura. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Oye, termino mi carrera en el 2015, me retiro en el 2015 y paso... Voy a descomportarte. Perdón, ¿qué... discúlpame, qué palabrazo este ha dicho? Cuando me voy a Chincha me invito a Gato. No, no, no. Sí, pero... Sí, pero no, sí. No, pero Juan Manuel, te pido... Tampoco puedes decir que... Perdón, perdón. Sí, claro. Tú sabes que ahí las... Sí, no, 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 es que... No, pero comiamos Gato, no. No, pero escúchame, pues. Si él te invitó Gato o no te invitó Gato, yo pienso de que ese es un tema de ustedes. Sí, sí, pido razón. Perdón, perdón. Discúlpame. Te pido, por favor, discúlpame. No sabes cuánto lo lamento. Sí, sí, sí. Ese era mi temor, ahora entiendes cuál era el comportamiento. No, pues claro, es que hay cosas de que uno no puede... Ha jugado en Italia. Pero discúlpame, sí, no, tranquilo. Opa, hay cinco hijos y no te comportas como ese. Puto. Pero me has escrito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero para tener... Bueno, no quiero... Sí, pues, por favor, pues, chicos. No quiero incomodar el tema de la... El tema de... Y todavía me dio un anisado más fuerte que... Para que baje, me dijo, para que baje. Para bajar qué. Puto, discúlpame. Estamos en un programa en vivo. No me levanto por respeto al público y respeto a ti y a todo tu equipo. No, y te agradezco. Pero creo que es hora que te comportes como de eso. Sí, pues, claro. Claro. Porque lo... Sí, pues, son cosas internas de lo que pasó. Bueno, voy a seguir. Puto, discúlpame entre nos. Sí, sí. Es que el público estará diciendo, pues... Mi mamá, toda mi familia te está mirando. Y espero que después... Con esto no hay marcha detrás, loco. Lo estoy diciendo. Ok. Y eres mi compadre espiritual. Sí. Yo te pido, por favor, si te puedes sentar acá. No, no, hombre, está bien. No, sí, por favor. Sí, sí. Sí. No, no. Prefiero conversar acá, Cuto. Yo te pido... Sabes que se ha escapado. Esta es la historia de tu vida, Cuto. Sí. Gracias. El público estará diciendo... ¿Tú sabes que el público merece un respeto? Sí. Perdóname. Le invité a este gato de verdad. No. Perdóname. Perdóname. Sí, claro. Por favor. Es verdad, es verdad. Yo voy a decir las cosas, mira. Sí, como... Yo soy una persona... Si quieres tocarla... No, 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 sí, sí. Yo voy a aclarar este tema, ¿sabes por qué? Por favor, que lo ha vestido las medias. Por favor, Juan Manuel. Me parece una falta de respeto, el comportamiento de Juan Manuel Vargas. Una persona que ha sido seleccionado, ha jugado en Europa y mire el comportamiento que está teniendo. Yo voy a decir solamente una cosa. Yo tengo 47 años, te conozco desde el 94. La gente me quiere y me respeta por lo que es Cuto Guadalupe como persona. Yo soy una persona que soy muy devoto del Señor de los Milagros. Amo a mi madre con toda mi vida. Yo lo que predico, soy en estos momentos. Lo que él está hablando me parece terrible. No va en contexto. Terrible. No, aparte, no sé qué le está pasando, pero es terrible lo que ha hecho. Yo sé que la gente se ríe. Estamos hablando de un animal. Que ahora nosotros estamos pendientes, cuidando a los animales, protegiendo a los animales. Y él sale y habla, tonteza y no idea. Me parece terrible, de verdad. Bueno, y cinco soles el plazo. Es lamentable lo que está pasando. Ahora, Cuto, la pregunta del millón. ¿Te has hecho millonario con este, la verdad, Cuto, te has hecho millonario con este negocio? Sí. Mira, el primero... Lo que pasa es que es un éxito de lunes a lunes y hay colas... De martes a domingo. De martes a domingo. Hay colas... Y él no baja. Hay colas. Está arriba. Claro. No baja, no baja. Sí. Hay colas de martes a domingo. Este está arriba y dice, ay, 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 voy a atenderlo más tarde. Y baja a tomar ese foto. Ahí sí va. Tú sabes por qué es así, ¿no? Tú tienes la culpa. Porque tú lo acabas de entrevistar. Un millón. Tuvo un millón. ¿De qué? ¿Tú crees que me dio un sol? ¿Un millón de visitas? ¿De visita fue? ¿Un millón de visitas? Te juro que Andrés... Ya, pero dí, pues, pues, por eso decía decir sí, un millón tuve o no, de vistas o no. ¿Cuál es? En tu programa, de Cuto, de Cuto. Ya, pero ese es el tema de Cuto y tú. Acá estamos hablando de sábados con Andrés, mi invitado, que es Cuto Guadalupe. Ya, pero Lucho, escúchame, me dices un sol donde sea, ni uno. Y me cobro la comida. ¿Cuándo voy? Eso ya es Chacota, eso no le hagas caso. Señoras y señores, el plato de fondo. Juan Manuel Vargas, hoy te pregunto todo y te desgracio. Adelante, Teipo. Hay unas imágenes que se queda en el país y en mi mente, cuando te quitas el chor y te quedas en calzoncillo en la cancha de fútbol. ¿Qué pasó por tu cabeza? Son momentos que pasan, así como lo estoy mostrando a mi compadre, que... ¿Está molesto? No, ya no, ya pasó. No, le estoy preguntando. Primero... Lucho, Lucho. ¿Qué? ¿Te estoy preguntando? ¿Está molesto o no? Ah, está la pantalla. ¿Qué es la pantalla? ¿Qué? Ah, la foto de cuál. Luis. Ahí está, esa. ¿Qué te pasó ahí? Ahí le regalé todo, ya regalé todo. Más bien, Cuto, ¿qué crees que le pasó por su cabeza para que haga eso? Ahí está. Dejó metido que... ¡Ah, su madre! Lucho, pero mírame. ¿Por qué no me miras? Mira, este... Después me vas a contar... No me estás mirando, Andrés. No me estás mirando. Después me vas a contar en el corte comercial, mira. Esa no come Luis. Lucho, ahora que lo disfrutes con tu esposa. Lucho. Juan Manuel, estoy hablando. Gracias. Amigo, paré. A mí me gusta... Tú sabes que respeto y amo el hancho. ¿Cuál es el plato de Puchungo? A ti a vos le gusta la sopa seca, no? Sopa seca con papa al hoca. ¿De tu compara que le gusta? ¿Puedo decirlo o no? Por favor. ¿Cuál es el que comes? También igual, sopa seca. ¿Tú es sopa seca? Sí, sí. ¿Tú, Gualdir? Sí, porque ceviche ahí no pasa nada. Cuto 16. Lo mejor. Puedes dar salud, compadre, cuando no te veo desde... Obvio. Un brindis, un brindis, un brindis, un brindis, un brindis. ¿Tú lo quieres? Salud, mi hermano. Pero mira, me puedes... No me vas, salud. No me vas... Ustedes tienen sus temas personales que no tienen nada que ver el sábado con Andrés. Yo lo amo, yo lo amo a él, nada más. Ya ustedes verán. El niño estaba ahí, o sea, estaba buscando el baño. Y se subió al cuarto. Y puta de huevo, se subió al chubolo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Y lo bajé. Pero ahorita estamos en televisión y he dicho, puta huevo, ¿cómo? Ah, perdón, pensé que estamos en el corte. No, estamos en el corte. Lucho. Claro, claro, tiene que... O sea, no vamos a hacer las paces. Quiero hacer las paces acá a nivel nacional. Bueno, había... Hay un tema... Si hay un tema personal... No hay tema personal. No es el momento, pues. El problema es el guachano. Ese es el que lo hago. Es la que llenó la cabeza a él. Bueno, pero no es el momento. Ya, entonces lo voy a llamar antes de más tarde. Porque estás en mi casa. André, entonces tú amistas, pues, no puedes amistas. Y cuando...